Música Doy la bienvenida a los portavoces de los grupos parlamentarios Ciudadanos, Podemos, Socialista y Popular de las Cortes de Castilla y León Antes de proceder a la firma del acuerdo Un breve turno de explicación Recordarán ustedes que al comienzo de este mes Y con ocasión del debate de investidura Consideramos la oportunidad de poner en marcha un trabajo conjunto En torno a lo que en aquel momento denominamos Y hoy yo creo que reiteramos Grandes cuestiones de interés general o cuestiones de comunidad Donde siguiendo la tradición de otras legislaturas Entendemos que se desarrollan mejor determinadas iniciativas O se defienden mejor los intereses de la comunidad Fijando y acordando unos términos que sean unos términos comunes A los grupos parlamentarios de la Cámara Y también, como es lógico, al gobierno de la comunidad En aquel debate Se analizaron algunas de esas cuestiones Sobre cuatro de ellas Se produce esta mañana La firma de este acuerdo Entre los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos Y la Junta de Castilla y León Esos cuatro puntos Como ustedes sencillamente pueden ver En el documento que vamos a suscribir Son los siguientes El primero, el inicio de los trabajos Para una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León Que se centre, básicamente, en medidas compartidas En materia de calidad y regeneración democrática Que nos permita también elevar a rango estatutario Algunas cuestiones no menores Sino importantes en el ámbito social Pensemos en ese denominado Suelo de gasto social En relación a los presupuestos de la comunidad O bien La definición de rango estatutario Para los servicios sociales De titularidad pública de Castilla y León O la red de protección A las personas y las familias Y, por último, también El fortalecimiento del papel De las entidades locales Como prestadoras de servicios de proximidad En este punto, la idea es que Ese trabajo para la propuesta de reforma del Estatuto Se produzca a través de un esfuerzo conjunto De los grupos parlamentarios Y del propio Gobierno de la comunidad La segunda de las cuestiones Es la del avance en el modelo De ordenación del territorio Que, como saben, nace de la ley Aprobada con un amplísimo consenso En las Cortes de Castilla y León En septiembre del año 2013 La ley de ordenación Servicios y Gobierno del territorio Algunas cuestiones ya se han desarrollado Y quiero yo recordarles hoy Que en lo que necesita y requiere Desarrollo legal Blindamos Esa aprobación de leyes en las Cortes Con una mayoría cualificada Precisamente para dar continuidad Aquella ley inicial Y así, por ejemplo Se aprobó Por ley Con una exigencia de al menos de dos tercios La aprobación del mapa De las áreas funcionales estables Ahora tenemos que avanzar En algunos otros extremos Del modelo de ordenación Por ejemplo En el mapa De las llamadas unidades básicas De ordenación y servicios rurales Que va a ordenar El amplísimo Territorio rural de la comunidad Donde viven 900.000 paisanos nuestros La aprobación también De las llamadas áreas funcionales estratégicas Y por supuesto La definición Del plan plurianual De convergencia El tercer punto Se refiere Siguiendo Una tradición Alcanzada en las legislaturas anteriores A la fijación De una posición de comunidad Antes de que comience Formalmente El proceso de Reforma Del modelo de financiación Autonómica De una posición De 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 Comunidad Que Contemple Fundamentalmente Los déficits Que ese modelo Tiene Para Castilla y León Y que viene arrastrando Desde el momento De la aprobación Del modelo vigente Así como que Nos permita Defender Con argumentos Con datos Y objetivos Los criterios Que al respecto Consagra El Estatuto de Autonomía De Castilla y León Y que son Como recordamos Los de dispersión Baja densidad Envejecimiento Y extensión Territorial Y por último En cuarto lugar Se trata también De alcanzar Un pacto En torno al objetivo De la reindustrialización De la comunidad Reindustrialización Que se entiende Como la base De una economía Sólida Productiva Capaz De generar Empleo De calidad Lo que entendemos Se puede producir En el Parlamento De la comunidad Sobre la base O en el marco Del llamado Plan Director De promoción industrial Que la Junta Tiene que elaborar Y tiene que remitir A las Cortes Y cuyo objetivo Fundamental Será El de que La industria Llegue a alcanzar Un peso Del 20% De nuestra economía De nuestro PIB En el horizonte Del año 2020 Como ven Por lo tanto Se trata de que Entre todos Y cuando hablo Entre todos Me pueden desmentir Por supuesto Los portavoces Pero creo que está En la voluntad De todos Que Algunos aspectos De este acuerdo Permitan también La participación La colaboración Y en su caso El acuerdo De los integrantes Del grupo mixto En las Cortes De Castilla y León Seamos capaces De construir Una comunidad Más ordenada Mejor financiada Con una mayor calidad De la actividad Política Con unos servicios Esenciales Suficientemente Financiados Con herramientas Estatutarias Que nos permitan Corregir Los desequilibrios Tanto los estructurales Como los que ha producido Esta larga y dura Crisis Y con ese impulso A la reindustrialización Que permita Fundamentalmente Crear empleo De calidad Y finalizo Entre los acuerdos Que hoy firmamos Ustedes verán Que no figura Una cuestión En la que También existió Un básico acuerdo En el debate De la investidura Como era El relativo A la reforma Del reglamento De las Cortes Que concebíamos Además En dos fases Diferentes Una Urgente O inmediata Que permita En el próximo mes De septiembre Que la mesa De las Cortes Tenga Una Presencia De grupos Que han alcanzado La condición De grupo parlamentario Y que hoy No tienen presencia En la mesa De las Cortes Una cuestión Sobre la que Me consta Ya Se está trabajando Para alcanzar El acuerdo parlamentario Que permita En septiembre Llegar a ese Objetivo Y a ese compromiso Y donde Yo creo que Tanto los servicios De la Cámara La propia presidenta Y los grupos parlamentarios Pues se van a Aplicar En los próximos días Y en las próximas semanas Y una reforma Más amplia Sobre determinados Aspectos Que también Conciernen A lo que hemos Venido a denominar Como regeneración Democrática O mejora De la calidad Democrática Tanto por exigencia Del reglamento Como por el respeto A la autonomía Que le corresponde A las Cortes De Castilla y León Esta es una cuestión Estas son unas cuestiones Que deben quedar En manos exclusivas De los grupos Parlamentarios De la Cámara Que por tanto Hemos considerado Que no tenían Un encaje Adecuado Desde el punto De vista Del respeto No digo Desde el punto De vista Del compromiso Que hoy reitero Ante los representantes De los grupos Parlamentarios En este documento Que significa Un acuerdo Entre los grupos Y el gobierno De la comunidad Y dicho esto Si os parece Lo firmamos Lo suscribimos Y luego pues Intervenís vosotros Con lo que entendáis Muy bien Gracias a todos Gracias a todos ¿Te falta alguno? No sé yo le tengo Esto es para allá Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que es importantísimo el día de hoy como la primera gran acción conjunta de todos los grupos parlamentarios para darle un impulso a las instituciones de Castilla y León. Creo que lo que se está escenificando hoy es que existe una pluralidad en la sociedad, existe una pluralidad en las Cortes y esa pluralidad nos comprometemos a llegar a acuerdos. Como ha dicho el presidente, en el debate de investidura todos los grupos nos ofrecimos a ir avanzando para la construcción durante la próxima legislatura de todas aquellas cuestiones que pudieran dar lugar a cualquier tipo de controversia. Por lo tanto, este es el primer paso. No quiere decir que estemos de acuerdo en todas las propuestas que se han hecho. Evidentemente, como todos conocen, nuestra posición con respecto a la ordenación del territorio difiere bastante en lo que hace el Partido Popular o el Partido Socialista. Por lo tanto, lo que tenemos que llegar es a acuerdos y llegar a ir avanzando en todas estas cuestiones. En otras cuestiones, como la limitación de mandatos que estaba dentro de nuestras propuestas, el tema del aforamiento exactamente igual. Bueno, hay ciertas cuestiones en las cuales estamos muy de acuerdo y que podemos ir avanzando perfectamente. Y también, el abrir el debate estatutario conllevará, aparte de todas las cuestiones en las cuales nos hemos comprometido a estudiar, otras cuestiones que a lo largo de esta legislatura podremos ir evolucionando. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Pablo Fernández Santos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Hoy es un día importante para Castilla y León, en el que se estignifica la voluntad de los distintos grupos parlamentarios en llegar a acuerdos que beneficien y redunden en la mejor calidad, tanto de las instituciones como, sobre todo, en la mejor calidad de vida de los castellanos y de los leoneses. Desde Podemos, desde el primer momento, hemos expresado nuestra voluntad de tender puentes y de llegar a acuerdos que sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos, como dice el presidente Herrera, ya que consideramos que Castilla y León se encuentra en una situación de emergencia social. Tenemos muchísimo trabajo por delante y consideramos que esta legislatura tiene que ser la legislatura en la cual las palabras se plasmen en hechos. Esperamos que esas cuestiones, como pueden ser la regeneración democrática, se vayan a la práctica desde ya, no que se espere a dar un rango estatutario a las mismas. Con nuestro ánimo de llegar a acuerdos, sí que siempre estaremos vigilantes y denunciaremos las cosas que consideramos que no se adecúan a esa regeneración o a esas ansias de mejorar la calidad democrática de nuestra comunidad autónoma. Y un ejemplo de ello lo hemos visto hace apenas un par de días, cuando se han elegido los senadores en Castilla y León. Desde Podemos consideramos que está bien predicar la regeneración democrática, pero está mejor practicarla. Yo creo que el ejemplo de los senadores nombrados en Castilla y León no es el mejor ejemplo de regeneración democrática, ya que son personas que llevan muchísimos años en la vida pública. Más allá de eso, hay cuestiones cruciales, como buscar invertir en sanidad, en educación, en gastos, invertir el gasto público en temas que son capitales para los castellanos y para los leoneses. Habrá otros temas en materia, por ejemplo, de ordenación del territorio, en los que estaremos más o menos de acuerdo. Nosotros consideramos que el debate debería empezar de cero, pero bueno, entendemos que no se puede perder todo lo que se ha avanzado en estos dos últimos años. Insistimos, es un día importante. Creemos que con la aportación de todos los grupos parlamentarios sí que se va a avanzar en mejorar la calidad tanto de la democracia en nuestras instituciones como de la vida de los castellanos y leoneses, y desde Podemos tendemos nuestra mano para, insisto, llegar a acuerdos que beneficien a nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias. Don Luis, tú dán acá. Bueno, muchas gracias, presidente. Portavoces, medios de comunicación. Desde luego, el Partido Socialista considera que hoy llegamos a un acuerdo importante, todos los grupos políticos, con representación en las Cortes de Castilla y León. Desde luego, la labor fundamental que tenemos que tener los representantes públicos en las Cortes de Castilla y León, en todas las instituciones, en una época todavía muy dura para los castellanos y leoneses, muy dura para nuestra comunidad autónoma, no puede ser otra que ser útiles para resolver algunos de los problemas fundamentales que tiene Castilla y León, que tiene nuestra comunidad autónoma. Por eso, desde luego, el Partido Socialista siempre ha procurado ser útil a Castilla y León, ser útil a los castellanos y leoneses, y desde una oposición contundente, también tratar de ser una oposición útil para resolver, como digo, algunos de los problemas fundamentales que tiene esta comunidad autónoma. Ya lo hicimos en el pasado, logrando forjar algunos de los acuerdos e introduciendo algunas propuestas, incluso en el Estatuto de Autonomía, donde nos pusimos de acuerdo, y estoy hablando, por ejemplo, de la introducción de una renta garantizada de ciudadanía en esta comunidad autónoma, o del establecimiento del diálogo social como mecanismo que sirviera para llegar a acuerdos fundamentales en asuntos de comunidad autónoma. Y hoy introducimos, entre todos los grupos políticos, en un tiempo nuevo, en un tiempo de mayor pluralidad, que exige también un mayor diálogo, un mayor compromiso con el diálogo y con el consenso parlamentario, entre todos y entre todas, introducimos algunos de estos elementos que en el pasado han sido puntos de acuerdo, puntos de consenso, como la posición de comunidad en materia de financiación autonómica o la ordenación del territorio. E introducimos algunos nuevos que tienen que ver con la regeneración democrática y que tienen que ver con el establecimiento de un suelo social que garantice la prestación de los servicios públicos en esta tierra, a un gran acuerdo en el que, desde nuestro punto de vista, deben participar también los agentes políticos, sociales y económicos de esta comunidad autónoma para lograr una reindustrialización que acabe con la generación de empleo de calidad y que sirva también para vertebrar territorialmente, económicamente y socialmente todas las provincias, todas las comarcas de esta comunidad autónoma. Por tanto, hoy compartimos el diagnóstico de todos los grupos políticos sobre cuáles son los aspectos fundamentales sobre los que debemos trabajar a lo largo de esta legislatura, aunque somos conscientes de que mantenemos diferencias en el fondo de cómo resolver estos asuntos. Pero me parece muy trascendente que durante los próximos años, como digo, en un tiempo nuevo, en un tiempo en el que hay una mayoría diferente en las Cortes de Castilla y León, en un tiempo nuevo en el que hay una necesidad de mayor diálogo, de mayores acuerdos, de mayores consensos, porque hay más probabilidad hoy hayamos sido capaces de sentarnos todos los grupos políticos y el presidente de esta comunidad autónoma para, compartiendo el diagnóstico, ser capaces de iniciar el diálogo en asuntos que son de interés general para todos los castellanos y leoneses. Así que yo confío en que durante las próximas semanas ya pongamos en marcha algunos de estos aspectos para trabajar, como bien ha explicado el presidente, la reforma del Estatuto de Autonomía, para implantar medidas de regeneración democrática y establecer un suelo social, para lograr impulsar un gran acuerdo para la reindustrialización de Castilla y León, para fijar una posición de comunidad en lo que se refiere a la financiación autonómica y para seguir trabajando en la ordenación del territorio, porque en todas estas cosas, desde luego, seremos muchos más útiles a Castilla y León si somos capaces de llegar a acuerdos plurales, pero acuerdos consensuados entre todos los grupos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Carlos Fernández Carrido. Sí, bueno, pues Castilla y León es una referencia en el diálogo dentro de España, lo somos en el diálogo económico y social, lo somos en el diálogo entre instituciones, y lo somos y lo queremos seguir siendo en el diálogo político y parlamentario. Siempre hemos actuado desde el acuerdo y el diálogo en temas de comunidad, y esto es lo que queremos hacer, porque lo hemos hecho en el pasado, en reforma del estatuto, en financiación autonómica, en ordenación del territorio o en reindustrialización, donde hemos aprobado la pasada legislatura la ley de industria. Y este es el paso en esa dirección, donde la composición de la Cámara no tiene que ser en modo alguno un elemento que determine una distinta voluntad de lo que es el acuerdo, el diálogo en nuestra comunidad, que es un elemento esencial de nuestra tierra y que queremos y vamos a seguir manteniendo. Muy bien. Dicho lo cual, si no tenéis, que no tenéis inconveniente, pues nos ponemos a disposición de los medios. ¿Llegará a un acuerdo con sus representantes? No, el principal problema que yo sepa es su voluntad. Es decir, ellos consideraron que compartiendo alguno de los objetivos, o por unas u otras circunstancias, que evidentemente serán ellos quienes expliquen, estoy convencido, pues no podían o no querían participar de este acuerdo inicial. Sin que ello signifique que no hayan al mismo tiempo expresado su voluntad en algunos aspectos del acuerdo, pues también participar. Evidentemente, esa prerrogativa y esa facultad, pues la tienen y yo creo que está además en la voluntad de todos los que estamos en esta mesa. ¿Es más prioritario para empezar a trabajar y algún plazo que se hayan fijado? No sé si lo más urgente es el acuerdo de financiación autonómica, aunque habrá elecciones generales en los próximos meses. Bueno, oye, yo creo que Luis Tudanca acaba de señalar que en las próximas semanas hay que arrancar. Yo he hablado también de otro trabajo que se va a desarrollar, o se tiene que desarrollar en agosto para que en septiembre, pues la nueva configuración de la mesa de las Cortes con el acuerdo parlamentario. Para mí es más importante el acuerdo parlamentario que la propia reforma técnica con las mayorías, porque esa reforma será consecuencia del acuerdo parlamentario político. Pero, en fin, eso no está en este ámbito. Pero, bueno, pues cualquiera, porque si hablamos de reindustrialización, es verdad que avanzar en el pacto de reindustrialización requerirá que la Junta cumpla con su deber de remitir ese plan director de promoción industrial, pero estamos hablando de industria, estamos hablando de empleo y eso no puede esperar. El debate de financiación hay algunos que lo están calentando. Las propias noticias del día, pues con esa oportunísima publicación de las llamadas balanzas fiscales territoriales enmascaradas en ese nombre de cuentas públicas territorializadas, lo que no, desde mi punto de vista, lo que no oculta la barbaridad que encierran. Pues yo creo que es importante que avancemos en ello. Los temas que queremos trasladar a la reforma del Estatuto, pues tienen urgencias, es verdad que también una reforma del Estatuto, como se sabe perfectamente su tramitación, pues requiere que exista un Parlamento Nacional y, por lo tanto, nos vamos en semanas a enfrentar. Y luego, pues está el tema de la ordenación, que si me permite, desde el punto de vista del… Primero, como se ha puesto aquí de manifiesto, desde la pedagogía y de la explicación del proyecto, de los objetivos, de la voluntad y de los instrumentos. Y luego, desde el despliegue de algo que no puede esperar, porque lo que se trata al final es de darles sustento a los municipios, a los pequeños municipios de la comunidad, sobre todo en esa definición del mapa de las zonas rurales. Esa es mi perspectiva, pero, en fin, que sean ellos los que definan. Creo que una de las cosas muy positivas que tiene este acuerdo es la voluntad firme y decidida que tenemos todos los grupos parlamentarios de trabajar desde ya. Todos somos conscientes de que estamos en una situación, insisto, complicada en Castilla y León, de que hay casi 200.000 parados en nuestra comunidad autónoma, que creo que debe ser el objetivo principal, de que estamos sufriendo una sangría de jóvenes que tienen que marcharse de esta comunidad autónoma. Y yo considero que con el trabajo de todos los grupos parlamentarios vamos a poder conseguir revertir esa situación, vamos a poder ir generando empleo verdaderamente de calidad. Creo que en ese compromiso de reindustrialización, creo que todos estamos de acuerdo también que uno de los objetivos tiene que ser una apuesta firme por el IMAX de Masí, por generar empleo de calidad con alto valor añadido, hacer que las universidades de Castilla y León y los centros de investigación de nuestra comunidad sean punteros y estén a la vanguardia en Europa. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones son esenciales, son vitales, y la voluntad de todos los grupos parlamentarios es ponernos a trabajar desde ya, desde hoy, porque los castellanos y leoneses no pueden esperar y porque se demuestra que el trabajo parlamentario sí que sirve para poder mejorar las condiciones de vida de los castellanos y leoneses. No, yo creo que prácticamente está todo dicho. Hay algunos temas que vienen de la pasada legislatura, donde ha habido ya un acuerdo parlamentario importante, el tema de la organización del territorio y el tema de la ley de industria, y donde además el papel de la Junta ha sido esencial. Y yo creo que aquí hay que significar de forma especial la voluntad también de la Junta de estar presente, de estar trabajando, porque, lógicamente, implica no solamente el trabajo parlamentario, sino el trabajo de la colaboración, más importante que nunca, entre el legislativo, los grupos políticos y también la Junta de Castilla y León en las tareas que tenemos por delante. Yo, si me permiten, en este acuerdo, desde el punto de vista del Partido Socialista, están los asuntos de más relevancia, los problemas de más urgencia que tiene Castilla y León, que son el empleo, los servicios públicos y las reformas institucionales, por ese orden de urgencia, si no de importancia. Por tanto, lo que se trata es de arreglar, de solventar los problemas que tiene esta comunidad autónoma, de creación de empleo, de creación de empleo digno, de sostenimiento de los servicios públicos y reversión de los recortes y las reformas institucionales necesarias para la regeneración democrática. Todo está aquí, todo tendrá sus tiempos porque, efectivamente, hay cuestiones que se derivan a una reforma estatutaria, que tiene unos plazos más largos, más complejos, que va a tener un debate de más profundidad, que nos llevará tiempo, pero como nos van a llevar tiempo algunas de estas cuestiones, pero son muy urgentes, por eso decía al principio que tenemos que empezar ya, porque que empecemos ya a establecer un diálogo donde compartimos el diagnóstico, pero, insisto, en algunas cuestiones no compartimos cuál debe ser la solución, debemos empezar el diálogo ya para llegar cuanto antes a ese acuerdo sobre el fondo que permita aprobar e implantar de la forma más rápida posible las medidas. Este acuerdo es muy importante, pero son solo palabras. Lo que tenemos que poner ahora mismo es el trabajo necesario para que estas palabras, tan importantes, se conviertan en hechos que los ciudadanos noten, que los castellanos y leoneses noten lo antes posible. Bueno, yo creo que el primer paso ya está dado, que era este, el hacer un encuentro entre todos los grupos parlamentarios, pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos sospechosos de no tener ganas de empezar a trabajar, porque, de hecho, durante todo el mes de julio y durante todo el mes de agosto tendremos abiertas todas las sedes en el Parlamento para seguir trabajando, no solo de estos temas, sino de los temas del día a día. De hecho, ya hay solicitadas comparecencias, ya hay solicitados trabajos, ya hay presentadas muchas proposiciones no de ley, lo cual quiere decir que esto es un acuerdo marco, pero lo que tenemos que tener claro es que el día a día de las Cortes también nos va a llevar nuestro trabajo. Lo importante es esto, que hemos firmado, que estamos todos juntos y todos tenemos la voluntad de llegar a acuerdos, que es lo más importante en este momento. Señor Estado, esta visión de comunidad autónoma con todos los grupos aquí, ¿cree usted que puede enfriar un poco el debate que ha abierto el señor Montoro a consecuencia de las balanzas fiscales e incluso convencer al Gobierno de la Nación en alguna de las cosas que usted está planteando, dada la visión de comunidad que hoy tiene aquí? No sé qué pensará el señor Montoro. No, yo lo que aprovecho es para reiterar, yo creo que no es bueno convertir un ejercicio que es un ejercicio contable, académico, técnico, de ingresos y de gastos del Estado o del conjunto de las administraciones públicas en un territorio, en un lugar, en un elemento de confrontación política y territorial. Yo lo critiqué, porque llevo años en esto, pues cuando ese ejercicio se expresó públicamente con ocasión del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, en aquel momento lo que se trataba de visualizar era que el enorme esfuerzo que la comunidad de Cataluña hacía con el resto de España y que debería en aquel momento pues justificar pues algún privilegio de carácter financiero que se contemplaba en el proyecto de Estatuto, pero es que yo creo que con posterioridad a lo que estamos asistiendo es justamente a lo contrario. se ponen de manifiesto las balanzas fiscales para visualizar cómo hay comunidades que hacen una contribución mayor que Cataluña y que por tanto carece de justificación ese discurso que carece de justificación por su base de que España nos roba que los soberanistas están utilizando en el caso concreto de Cataluña. Estamos hablando de un ejercicio puramente contable, estamos hablando de un ejercicio que no puede contaminar el debate de la financiación autonómica, estamos hablando de un ejercicio que pues muy oportunamente se dirá que se debe hacer público pero en fin a mí me parece contraproducente pues se publica cuando renace la necesidad y la urgencia de la reforma en profundidad del modelo de financiación y por tanto estamos hablando de algo que no nos debe entretener por dos motivos en primer lugar porque estamos hablando de unas balanzas territorializadas balanzas fiscales territoriales y hay que recordar que en España somos los españoles son las personas físicas y jurídicas las que pagan impuestos y por lo tanto no cabe hablar de territorios es lógico que como titulaba ayer algún medio de comunicación de este ejercicio de balanzas fiscales resulte que aportan más las comunidades más ricas pues claro de eso pero a igualdad de condiciones un castellano o un leonés pues tiene el mismo esfuerzo fiscal incluso en algunos casos inferior por las decisiones de autonomía fiscal que nosotros tomamos que la que pueden tener en esas comunidades que aparecen como las que aportan grandes hasta el punto contamina el debate de financiación que este ejercicio de balanzas fiscales siempre siempre salen clasificaciones de comunidades que están subfinanciadas bien financiadas o infrafinanciadas bueno claro a nosotros nos colocan siempre por el hecho de que recibimos en el equilibrio de las pensiones pues unos flujos de dinero del Estado entre las comunidades que tenemos exceso de financiación y esto no puede entretenernos no puede distraernos aquí hay un dato sobre el cual hoy también hemos hablado porque estará en la base del trabajo que tengamos que hacer para convenir la defensa de unos principios del modelo de financiación para Castilla y León aquí hoy año 2015 hay un déficit de 500 millones de euros entre lo que el modelo de financiación nos aporta y lo que gastamos en sanidad educación servicios sociales y atención a la dependencia y para cubrir ese déficit solamente hay una posibilidad mejorar el modelo de financiación porque si no o estamos incurriendo en déficit o lo que nos obligan es a recortar esos servicios algo que no vamos a hacer dato que no nos distraigan yo creo que aquí es muy importante decir que los paganos somos los ciudadanos que hay un principio elemental de igualdad y por tanto de solidaridad entre los españoles y que es una lástima que lo que debería ser y yo lo entiendo aunque no hay una doctrina pacífica no hay un departamento universitario que se ponga de acuerdo en cuáles deben ser los criterios que se tengan en cuenta a la hora de realizar esas balanzas fiscales porque por qué los flujos de pagos al Estado y de ingresos del Estado por qué no una balanza comercial acerca de lo que se produce y acerca de lo que se vende en cada comunidad autónoma por qué no una balanza financiera acerca de lo que se ahorra y dónde va ese ahorro y dónde se aplica por qué por qué no una balanza histórica acerca de lo que han tenido que esperar o lo que han aportado históricamente algunas comunidades autónomas entonces a mí me parece de verdad que lo que tenía que ser y yo entiendo pues un puro ejercicio académico o contable sujeto a discrepancias se convierta en una especie de santa santorum de lo que se deriva la consecuencia de que una comunidad como la nuestra está más que suficientemente financiada eso es una mentira y por lo tanto eso no lo podemos admitir lo haga este gobierno lo haga el anterior o lo haga el siguiente si queréis expresaros tenéis en este tema estamos absolutamente de acuerdo yo creo que hay que revisar el modelo de financiación autonómica porque esto conduce a una España de dos velocidades con unas comunidades más desarrolladas más ricas y otras comunidades que se quedan atrás como puede ser el caso de Castilla y León yo creo que todos coincidimos en este aspecto creo que el señor Montoro perjudica en ritadas ocasiones a Castilla y León en varios aspectos pero bueno es una cuestión que excede de nuestro ámbito y lo que sí que me me congratula es que quienes estamos presentes en esta mesa tenemos esa voluntad firme y decidida de luchar por Castilla y León y de luchar por los intereses de los castellanos y leoneses aunque eso lleve a enfrentarse al gobierno central eso yo creo que es una buena noticia ¿Alguna pregunta más? No hemos tenido oportunidad de hablar con usted respecto a los recientes avances en cuanto a Cataluña esa casi lo que dijo ayer que la posibilidad de declarar unilateralmente la independencia dependiendo de lo que salga en las elecciones no sé cómo lo ven si tiene alguna relación ya la dejo que ver con las las balanzas fiscales Bueno este no es no es ni un debate ni un proyecto nuevo yo creo que acertadamente los cuatro partidos políticos que están aquí representados han denunciado públicamente en los últimos días que qué casualidad que ese proyecto presentado en algunos aspectos como una especie de movimiento nacional en Cataluña pretenda enmascarar una una gestión donde hay muchísimas más sombras que luces y desde luego nada hay más contrario a ese autonomismo útil del que nosotros hablamos para las personas y para las familias de servicio público y de solución de problemas que aquel proyecto que se empecina desde hace ya tantos años por plantear dificultades a todos dificultades al conjunto de los españoles en un momento de recuperación donde deberíamos cerrar filas y tener objetivos claros de nación y por tanto de recuperación y por tanto de empleo y por supuesto también a los españoles nacidos y ciudadanos de Cataluña que a quienes perjudica de forma doble un proyecto que además de la dudosa o más que dudosa legalidad en los propios instrumentos pues puede conducir a una situación desde un punto de vista económico pues muy perjudicial y no digamos desde el punto de vista del futuro de Cataluña en el conjunto de España pero también en el conjunto de Europa de manera que yo no puedo no puedo tener más que una valoración muy negativa y desde luego alineado con aquellos que están reclamando pues el sentido común que yo creo que está faltando en ese proyecto Sí, decía que dentro del aspecto de financiación no sé si además del acuerdo interno que se quiere en Castilla y León se va a buscar alianzas con otras comunidades para que se tengan un poco en cuenta también o defiendan también los criterios que defiende Castilla y León Bueno, es un aspecto que siempre hemos trabajado con comunidades gobernadas por cualquier otro signo político o por el mismo signo político que la comunidad pero donde hay una identificación de problemas y de posiciones y que incluso está incorporado si no me equivoco pues algunos de los convenios que tenemos firmados y vigentes con esas hablar de esos objetivos en materia de financiación autonómica en Castilla y León y olvidarnos de Asturias olvidarnos de Galicia olvidarnos de Aragón pues me parece que no tendría demasiado sentido y por lo tanto sí, sí trabajaremos en esa dirección una vez que parece que definitivamente pues en todas esas comunidades hay ya gobiernos definitivos que sigáis sin haber noticias del fotoperiodista León desaparecido en Siria no sé si a lo mejor se ha puesto en contacto con el ministerio o bueno es una cuestión en la que lo único que hay que desear es que tengamos noticias y noticias positivas de forma inmediata es un asunto dramático muy delicado donde la vida de esos tres periodistas pero también el sufrimiento de unas familias está en juego y además teniendo en cuenta la situación de la zona pues yo creo que ese llamamiento que se nos ha hecho a la prudencia en las valoraciones y en los comentarios es lo que debe primar estoy convencido en los medios de comunicación y desde luego en los responsables políticos de las familias de las familias Gracias.